Muchas gracias por estar, como siempre acuden a nuestro llamado para dar publicidad a nuestro segundo encuentro, como lo llamamos nosotros Segundo Encuentro Solidario, donde son las cenas mensuales que con tanto éxito comenzó y también fue recibida por la comunidad y vamos por nuestra segunda, que es el día 12, el viernes 12 de mayo a las 21 horas en el hogar, como yo digo, estos encuentros donde además de venir a compartir una rica comida que las chicas van a contar, un muy buen show que siempre hay, es la integración, el venir a conocer el hogar el venir a estar con los chicos, a compartir un momento, un baile, una palma si se presta y es recibir a nuestros amigos, los chicos se preparan y les gusta mucho esto de venir, de que hagamos la cena porque vienen de visita a nuestras casas, todos los amigos que día a día comparten distintas cosas con nosotros así que bueno, nosotros esperamos con mucho gusto este día para estar en familia, para recibirlos, para atenderlos para ofrecerles todo lo mejor de nosotras y bueno, además de compartir como les dije una rica comida que con tanto amor las chicas elaboran y con el show que ellas les van a contar yo quiero decirles que los espero a todos, son 100 tarjetas nada más porque como saben las hacemos en el hogar, queremos que estén cómodos, que puedan disfrutar la noche ya están a la venta, gracias a Dios quedan pocas porque ya informamos de cena a cena cuando es la próxima y ya la gente agenda el día y nos llama y eso para nosotros es una caricia como yo digo que ellos solo vengan y venimos a la cena, venimos a comprar la tarjeta los espero a todos para compartir una linda noche, una cálida noche en el hogar el viernes, perdón, 12 de mayo a las 21 y 30 horas bueno, ¿quién nos va a contar? bueno, te cuento el menú que pensamos para esta cena bueno, comenzamos con unos arrollados primavera de entrada después tenemos pollo al libro con papas rústicas y de postre coronamos con unas peras a la orgoña ¿qué menú? todo pensado, para que mes a mes sorprenderlos con algo nuevo y nada, siempre están movilizantes porque nos preparamos durante toda la semana para esperarlos tanto nosotros como los chicos así que nada, los esperamos que vengan a disfrutar con nosotros de este rico menú bueno, y el menú también infantil, ¿no es cierto? también tenemos el menú para los chicos que es un rico menú infantil y bueno, como decían las chicas, los esperamos a todos que es un momento lindo para compartir en familia para que interactúen con los chicos que conozcan el hogar, los que no lo conocen sí, eso es importante, ¿no? acercarse sí, también como decía Analia y Claudia nos preparamos para recibirlos mes a mes con todos los detalles los chicos tienen los metegol hacen partidos y campeonatos y al final de la noche nada, es muy lindo y ustedes siempre lo registran y yo después lo veo en casa y yo digo, qué lindo cómo se mezclan, ¿no? nuestros chicos con lo de la comunidad y son todo uno y vienen todos de visita como nosotros recibimos a nuestros amigos en nuestras casas bueno, ellos lo hacen acá así que es muy lindo aquella persona que aún no vino la invito, la invitamos a que venga porque va a pasar una noche muy agradable ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!